Nosotros en la educación pública hemos tenido una serie de eventos que han puesto en valor lo que estamos haciendo en la educación pública. Y eso es bien importante. Porque la educación pública, antes, ahora y a futuro, tendrá siempre dificultades, tendrá siempre desafíos, tendrá siempre cosas que estar atendiendo y situaciones problemáticas a resolver. Y eso es bueno que así sea. Pero también tiene cosas de sumo éxito, que ponen en valor lo que ha sido siempre la educación pública de este país. Generadora de oportunidades, como no me canso de decir, de poner en sitiales de privilegios a hombres y mujeres de este país, pero también al país. En distintas cosas. En las artes, en las ciencias, en los deportes, en tantas otras. Y a pesar de ser un país que estamos con 3 millones y algo de habitantes de hace tanto tiempo, logramos descollar y destacar. Pero lo importante de eso es que nos impulse a seguir adelante. Y no quedarnos con las glorias del pasado, sino proyectándonos en el pasado, tener como tenemos hoy. Estudiantes de la educación pública que acompañados y motivados por sus docentes y por algo que es fundamental, que aquí deben estar, sus familias están en los lugares que están. Porque los pilares fundamentales de la construcción de un proyecto de vida son, en primer lugar, la familia y la educación. Y aquí se da esa composición maravillosa, ese ecosistema. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde el lugar que estábamos siempre, que las posibilidades lo permitan, es apoyar este tipo de cosas. Y por eso el agradecimiento a Alejandro, el agradecimiento a la empresa pública ANCAP, que hoy se pone a la vanguardia y en el marco de un convenio dice yo estoy, yo apoyo a la educación pública. Y logramos conjugar esfuerzos y hacer realidad que ustedes estén. Pero el principal agradecimiento es a ustedes. Porque si ustedes no estuvieran, además de los apoyos, como ya dije, pero su propio bichito, su incentiva, sus ganas, su propósito de hacer lo que han hecho, hoy no estaríamos tan contentos festejando esto y sintiéndonos orgullosos de ustedes y de la educación pública.